Si conocemos una de las parejas más conocidas y más queridas en el mundo futbolístico y también en el mundo del entretenimiento, estamos hablando de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Pero ¿cuánto es el presupuesto que le toca a Georgina Rodríguez si se separa de Cristiano Ronaldo? Aquí te lo voy a contar todo. Mi nombre es Orlando Muñoz y sean todos bienvenidos a ¿Cuánto costó? Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen mucho tiempo de conocerse. Recordemos de que la pareja se conoció cuando ella era una empleada y la vida le cambió por completo. Pero al estar con él y tener sus hijos con Cristiano, pues ella le toca un buen platal por separarse solamente de Cristiano Ronaldo. El delantero, cuya fortuna estaría valorada alrededor de 100 millones de dólares, se encamina al casamiento y junto a su pareja habrían establecido una serie de pautas materiales antes de casarse. Sin embargo, este documento no sería actual si no le habría hecho años atrás cuando nació su primera hija, Alana Martina. En la primera medida, el acuerdo, rubricado por ambas partes involucradas, se determinó que la casa madrileña, ubicada en la finca de Pozuelo de Alarcón y que actualmente estaría siendo reaccionada de acuerdo a las imágenes mostradas en la serie de Netflix Soy Georgina, que retrata la vida de la influencer, podrían pasar al nombre de Georgina. La suma que tendría que pagar Cristiano Ronaldo al separarse de Georgina Rodríguez es de 107 mil dólares mensuales. 107 mil dólares mensualmente. Repito, 107 mil dólares mensuales. Ahora, si lo multiplicamos por 12, estamos hablando arriba del millón de dólares. Es decir, que Cristiano Ronaldo tendría que desembolsar un buen platal para poder mantener a Georgina, la madre de sus hijos. No obstante, el detalle más llamativo es que dicho aporte sería independiente de su relación. Es decir, se trataría de una pensión vitalicia. A la vez, este sueldo sería proporcional a la cantidad de hijos que tenga la pareja, ya que podría verse incrementada, si es que la pareja decide tener muchos más hijos de los que tiene. Hasta el momento, no hay indicios de que la pareja quiera terminar, puesto que hace algunos meses se rumoró de que ambos estaban teniendo problemas. Pero recordemos que esta misma situación también pasó por Antonella y Lionel Messi. Mi nombre es Orlando Muñoz y será hasta la próxima en otro Cuánto Costó. ¡Chao!